El Colegio de la Inmaculada ha celebrado esta tarde su graduación de infantil, en un acto al que han asistido los emocionados padres junto a los profesores que han estado a su lado todo este tiempo. Los pequeños recibieron la imposición de sus bandas y ofrecieron los mejores bailes en un acto cargado de sentimiento. El curso venidero pasarán a primaria, un periodo nuevo en sus vidas con adquisición de más conocimientos. El Colegio de la Inmaculada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.